DJ Vlade Síganme, síganme, vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, qué desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo este dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo este dolor Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo Una cerveza, la tengo que olvidar Mozo Una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Eh, 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 eh ¿Cómo dices? Adoro a los muchachitos con palmas B.J. Play Hace mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chica, estoy sumida Tengo que olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borracho, borracho DJ Play No puedo negar que te amo Por toda mi alma No puedo negar que tus besos Me roban la calma No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo Con mis sentimientos Si eres feliz a mi lado De ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Y que me hagan daño tú a mí Esta canción que hoy me canto Te quiero decir O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen Volverme loco de pasión O te quedas o te vas No pienso regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tus recuerdos Como algo que un día Por parte de mí Por parte de mí No me canto No te quedas ote Si tú no quieres O te quedas o te vas Porque tú no quieres Todo вы Que eres Gracias por ver el video.